Tres hombres quienes se dedican de diferentes puntos, pero quienes brindan un trabajo social y a aportar, son los homenajeados durante la edición número 18 de la Semana Cívica de Rescate Valores Patios de la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón. Se trata de Edwin González, vecino de Barrio Los Ángeles, quien con 74 años de edad es un fiel colaborador de esta actividad y además es promotor de la morgue judicial en la zona sur. Es una etapa en mi vida que me toca vivir y que me ha producido un montón de maripositas por todos lados porque son cosas que uno nunca espera, ¿verdad? Y si algún día ha hecho uno algo, pues no es buscando ninguna situación de estas. Entonces, para mí, cuando me dijeron fue motivo de, bueno, ni sé qué fue lo que me pasó, ¿verdad? Porque, le repito, son cosas que uno no espera porque la vida ha sido así. El otro es Carlos Romero, de 61 años de edad, quien vive en Villaligia. Tuvo el albergue San Martín por muchos años donde atendió a personas en calle. La ayuda continua y permanente a los indigentes y a los alcohólicos. Movió esto que propuso mi nombre, no esperaba esto, me siento claro, muy agradecido con Dios en primer lugar y con las personas que, equivocadas o no, me han escogido. Espero nunca fallarles porque somos humanos y lo que más cuesta es seguir una línea recta. Y Fernando León Río, de 82 años de edad, vecino de Loma de Cocorí, quien es promotor de la fundación Sembrando Agua. Me siento bastante impresionado, dado el caso de que yo no creía haber hecho nada para ser digno de tan noble gesto como ese que hacen los inquilinos del mercado hoy con nosotros. Si yo pudiera devolver el tiempo, me volvería a 1957 cuando amarrábamos las bestias donde hoy está el complejo cultural o me volvería a 1960 cuando teníamos que espantar las vacas aquí al fondo de este terreno. Ellos consideran fundamental el rescate de valores. Es bellísimo y lo lleva a uno a rescatar definitivamente el verdadero sentido de lo que significa esto. Y quisiera uno que la gente entendiera, que la gente se diera cuenta la necesidad que tenemos de rescatar los valores. Los valores que nos dieron vida a todo lo que tenemos, ¿verdad? Pero, en fin, cuesta mucho. Tiene que hacerse un trabajo muy, muy, muy grande para poder que exista porque el rescate de valores no consiste en ver que se pila arroz, que se pica leña lacha, que se muele caña con bueyes, que hay un fogón. Eso no, eso es el verdadero valor es por qué se hizo eso, para qué se hizo, quién lo hizo, cuál fue el motivo. Consideran que las diferentes generaciones tienen que trabajar en este tipo de acciones. Bueno, lo que me da es como nostalgia ver cómo en el actual momento no se respeta ni siquiera la bandera nacional. Usted ve que en el estadio la doblan en cuatro partes y se sientan sobre ellas, o la doblan en cuatro partes y se tapan del sol, se secan del sudor, de lo que sea. Y si es el himno nacional, lo canta con una apatía como si no se lo supieran. ¿Es importante todo eso, Fernando? Es importante que las autoridades recalcaran eso, sobre todo en las escuelas y en los colegios. Ellos desde sus diferentes puntos aportan. Bueno, tuve un albergue 13 años, fui el primero en tenerlo, sin lucrar ni un centavo. Lo cerré por la enfermedad que me dio hace un año y he venido un poquito malito, pero con esperanza, firme en Dios, de que voy a estar mejor. Bueno, tengo algunas cosillas que no las voy a decir por motivos obvios, pero sí he estado bastante delicadito, pero ahí vamos. Los tres dedicados se mostraron muy complacidos.